Muy buenas a todos gente de esta serie, soy MisterColor y he estado por aquí de vuelta por el canal Y hoy os traigo gente un vídeo de Fortnite del directo de ayer que fue una partida muy guapa Y encima acabamos la partida utilizando la nueva trampa que es el trampolín, ¿no? Saltando y se nos bugea el paraguas super raro que se nos queda ahí como torcido, no sé, super raro La verdad es que estuvo bastante gracioso Y nada, quería resubirla para que todos la vieseis ya que éramos, pues, creo que en ese momento Éramos unas 900 personas en el streaming Pero mucha gente no la vio, entonces lo voy a resubir para que vosotros lo podáis ver Y la gente que lo vio, pues, la pueda volver a ver y poder disfrutar de esta partida Este vídeo yo lo estoy grabando el día 17, el mismo día que hice el streaming Pero lo veréis el día 18, que es hoy para vosotros, ¿vale? Y como ya sabéis, luego haré un streaming con suscriptores Seguramente lo haga después de cenar porque mañana por la tarde, o sea, hoy por la tarde estaré ocupado, ¿vale? Y no podré grabar, entonces, no podré hacer directo Entonces lo tendréis después de cenar Seguidme en Twitter, ¿vale? Lo dejaré por aquí, por las redes sociales Que lo diré seguramente por las 2 cuando vaya a empezar Y poned la campanita si queréis entrar rápido y poder jugar conmigo Bueno, antes de empezar el vídeo solo faltaría explicaros una cosilla Cómo jugar conmigo en este directo con suscriptores, ¿no? Entonces os voy a dejar un vídeo por aquí de cómo entrar en mi comunidad Y cómo jugaré con vosotros, ¿vale? Entonces, nada, gente, esto ha sido todo, ¿vale? Y os dejo con el vídeo Hasta ahora, adiós Vale, para uniros a la comunidad simplemente tendréis que veniros al menú de PS4, ¿vale? Y meteros en comunidades Aquí en comunidades tendréis que buscar mi comunidad, ¿vale? Que tendréis el nombre en la descripción Pero bueno, ahora aquí la veréis también, ¿vale? La comunidad es la siguiente Se llama comunidad MrCreor10YT ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscarla aquí en el buscador Ponemos, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Ponemos comunidad MrCreor10YT Le daréis encima y os uniréis a la comunidad Entonces, ¿qué pasará? Aquí dentro, ¿vale? Yo lo que haré será crear un grupo para comunidad, ¿no? Ahora haré así Crear grupo para la comunidad Y crearé un grupo para cuatro personas, ¿vale? Pondré de nombre, yo que sé, directo, quiero oro o algo así, ¿no? Pondré un nombre Y luego aquí abajo en comunidades Aquí, aquí abajo bajamos Aquí en eventos anteriores, creo Creo que es aquí Os saldrá mi grupo Entonces, desde aquí, desde este grupo Tendréis que uniros Y os invitaré a los cuatro que entréis al grupo Jugaremos una partida por directo Así que nada, ya sabiendo esto Vamos ahora con el vídeo ¿Ya me he tratado de pulsar? Claro, es cierto Es verdad, es verdad, es verdad Cierto, es cierto, es cierto ¿Ha entrado alguien aquí? Vale Hola, no puedo saltar Vale, tío No puedo saltar, joder Qué rabia Eh, Colombiz, un saludo Eh, ¿tienes PS4? Si, estoy jugando en PS4 ahora mismo Sí, sí, sí Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Y yo creo que no vamos a ir, ¿eh? Nada aquí Porque aquí no hay nada Nada Ok Hostia, tú Se han metido de hostia aquí Claro Hola Gracias por morir Eh, Alonso Casas Bienvenido Vale, tengo que pillar Tengo que pillar cosillas A ver Esto va a empezar fuera Bueno, esto fuera por esto Y esto fuera por esto Y... Ya está Perfecto Hostia, loco Qué miedo, tú Qué está pasando Tío, hay gente por toque Vale, le quita el escudo a ese pavo Vamos a poner el otro Ojo O sea, el del bazooka, tío Tengo miedo Hasta luego Vale, voy a cambiar esto Hay gente aquí, entro Saludos, Kevin ¿Qué está pasando? Ya, ha muerto uno, ¿eh? Aquí dentro Hay dos Tengo miedo Tengo miedo, tío ¿Qué cojones? Hay dos tíos aquí dentro Saludos, Kevin ¿Dónde están, tío? Hay dos tíos Y no sé dónde está Ni uno de los dos Hasta luego Hasta luego Queda otro Queda otro, estará campeando en algún sitio Saludos, Leon ¿Qué tal? Hasta luego Eh, I'm really Un saludito Muy buenas Bienvenido Ya está, hay tantos muertos, creo Ok Vamos para arriba Dame esto, papu Pablo, un saludo ¿De qué parte eres? Soy de Sabadell Es que viene otro tío Espérate que me mata ¡Me mata! ¿A qué se debe que le he metido un escopetazo en la cara y no ha muerto? Alguien que me lo explique, por favor Le he metido un escopetazo saltando en la cara y no ha muerto, tío Le he quitado 70 y pico de vida Un saludo, Ader Buenas, Ferrico HG, un saludo Coge el arbusto No me gusta nada el arbusto, tío Nada Vale Tío, la verdad es que me están saliendo muy buenas las partidas al principio Pero luego acabo palmando al final Yo no lo entiendo, la verdad Coge la granada O sea, ahora mismo Ahora mismo no, no la cogería, la verdad Estamos muy bien ahora Ahora Voy a poner esto por aquí Bienvenido, Kendal Un saludo Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Perfecto, vámonos Nos sale muy bien el principio Mira, 6 kills O sea, nos sale muy bien el principio de la partida Pero luego palmamos, ¿sabes? Al final Necesitaríamos algo para curarnos, eh Muy urgente Un saludo, Nacho Un saludito, Kachi Bienvenido, bienvenido, Guille, Guille Decidme si se sigue escuchando fuerte lo de las suscripciones Si queréis lo puedo afogar un poco más, eh Como queráis O sea, ya digo Como estéis más cómodos ¿Escucha alguien aquí dentro? No No creo Vale Un saludito, Hierra Buenas, Mito de Sá Un saludo Si se escucha O sea, vale Lo que me interesa es que se escuche un pelín, ¿no? Que se escuche flujito Hola, señor Guanso Se escucha bien Perfecto Eh, Luciano Catalán ¿Qué tal? Ahora habrá que ir construyendo todo el rato, eh Hay que estar atentos Para construir lo más rápido posible Porque si no De dos balas nos matan Con 65 de vida ¿Dónde sale? ¿Dónde está el drop? Hostia, dos Voy para allá, eh Creo Sí, voy para allá Un saludo, NachoGamer ¿Tiene Black Osteres? Sí Yo empecé O sea, mi canal Empezó en Black Osteres Un saludo, FabiXD Bienvenido, Gustavo Gustavo González ¿Quieres un diseño? Tengo ya Tengo ya personas que me los hacen Pero muchas gracias igualmente Por cierto 24.500 Muchas gracias Estamos a punto Estamos a punto De los 25.000 O sea, increíble Increíble 25.000 es un cuarto De cualquier sueño De todos los youtubers ¿No? De los 100.000 Que es muy, muy lejano eso Pues estamos A un paso de Un cuarto, ¿no? Del camino Increíble ¿Dónde ha caído el globo? ¿Ha caído abajo? ¿O ha caído arriba de la montaña? No sé I don't know Eh, hay un tío ahí Tío, te lo juro Estoy fallando un montón De francazos últimamente ¡Hostia! ¡Qué mal calculo, tío! Calculo súper mal Falla un montón de francazos Últimamente, tío ¡Qué rabia! Un saludo a un axe El tío no se ha empanado Mira, lo dice El tío no se empana de nada Que no sé qué le ha pasado a ese hombre Pero yo creo que estaba Yo qué sé Lampanadilla, tío Ese hombre Un saludo, Pato Hey, Marta García Bienvenida ¿Hace cuánto que juegas? Desde que salió el juego, tío Desde que salió el juego Me gustó el primer día que lo probé Y... Hostia, es mi perdición ahora mismo Es mi perdición este juego Actualmente ¿El globo está por aquí abajo? ¿O dónde ha caído? Va, mejor Pues habrá caído Al otra banda de la montaña Puede ser Hostia, ya ves Se cierra aquí el punto, eh Hostia, tú Cuidado, cuidado Un saludo a Emiloto Buena Gustavo Abel Tenemos el trampolín Pero, claro Quiero utilizarlo Teniendo más vida, ¿no? Porque imaginaros Que me dan una bala en el aire Y me quedo a... A un toque, ¿no? No me molaría, la verdad Un saludo a Leonardo Todo el mundo vendrá Hacia el punto No creo que haya mucha gente Por aquí El globo lo habrán cogido Seguramente ¿Tienes hijos? What the fuck Tengo 19 años, tío No tengo hijos ¿Te imaginas, tío? What the fuck Juega con subs Eh, mañana y pasado Jugaré con suscriptores, tío El fin de semana Juego con subs Vale, yo creo que Vamos a irnos Más que por aquí Por la ciudad Vamos a irnos Para el final, eh Yo creo Vamos a subir ahí A ver si hay algo En esa casa Hay un arbusto Hay un arbusto allá Que no me mola Chris Le Manche Bienvenido Ya sabéis Si os mola el Fortnite Gente O sea, aquí el canal Siempre lo tendréis Porque, yo que sé Está súper guapo, ¿no? A mí me encanta Sinceramente es un vicio Este juego Y yo que sé Y dejar un licazo Por el directo, ¿no? A tope Que no No cuesta nada A ver, vamos a subir No tengo mucho material Pero bueno Confío en que mataremos a alguien Y le robaremos los materiales Y no No sé qué hacer Dime que hay algo aquí Porfa No hay nada Es broma, ¿no? Vale, no hay nada Aquí está ¿Cómo te ibas en PS4? Me llamo igual Me llamo MrClero10 MrClero10 Creo que voy a ir a las casas De aquí abajo Para verlas ¿Sabes? Para ver si hay algo Interesante Sí Voy a ir abajo Hostia, tú Qué fe ¿Hay algo? Ladrillo Pues voy a pillarlo y todo Me da miedo esta zona No tengo nada Casi nada de vida Y si me viera un tío Con defensa y unas caraches Me va a hacer de todo O sea, vamos Me va a A fulminar El tío Con unas caraches Y defensa Ya veréis ¿Vas a subir vídeos diarios? Me molaría Sinceramente Me molaría Cambiar un poco O sea Porque yo ahora mismo Hago casi directo Casi diario ¿No? Cada dos días O por ahí de Fortnite Entonces Me molaría intentar Subir vídeos también De Fortnite ¿No? Pero claro No sé Entonces si hago directo Cada día de Fortnite Aquí pues es complicado Hacer vídeo también No sé, no sé Ya veré Cómo lo hago Dime que esta casa No está looteada Dímelo 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 Ahora hay un tío Campeándome en la esquina ¿Qué está puesto ahí? ¿Mañana era directo? Sí, mañana jugaré con suscriptores ¡Guau! No está looteada Dime que hay defensa Un botiquín Por favor Dímelo 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 Quiero que me lo digas Buenas, Lubia Vale, buena, creo no Dime que hay Dime que hay algo de vida Por favor Gracias Juego Te quiero Te quiero Buenas Buenas Hi Jordi ¿Qué sensibilidad usas? No me ha cambiado nada Desde la última actualización O sea, tengo la Preterminada Supongo Vale, perfecto Tenemos un poco más de vida Buenas, Raik Vale, ¿qué hacemos? Tenemos que ir hacia allá Bienvenido, Diamond Voy a romper un poco de piedra A ver si... No me lo creo No me lo creo Un tío con escarache Hay que matar a ese hombre 100% Hay que matarlo O sea, el objetivo De esta partida Es matar a ese hombre Para tener su escarache Ya está Ya está Es el objetivo No me lo creo 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 Me voy a quedar sin balas Tío Me cago en la puta Tío Qué pesado Hola, buenas tardes Buenas tardes Tío Así es Abas Tío Tío Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. Gracias. No. 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 No.